El segundo cuatrimestre El segundo cuatrimestre El segundo cuatrimestre Pero de todas formas son autores Bourdieu es otro de los autores que vamos a leer También falleció Foucault que es otro de los autores Tampoco está vivo Sin embargo son autores que La tradición contemporánea de la teoría social En ese breve repaso que nosotros estamos haciendo De las teorías sociales Del siglo XIX y del siglo XX A esas teorías Algunas de estas teorías del siglo XX Las denominamos como teoría social contemporánea Teoría social y teoría política contemporánea Eso no es exclusivo De la teoría social O de la teoría sociológica ¿Por qué llamamos contemporáneo Algo que en realidad No es contemporáneo con nosotros? Si uno tuviera que tomar una definición restringida De lo contemporáneo Si uno tuviera que tomar una definición restringida O bastante literal de contemporáneo Contemporáneo es aquello que comparte La época, el momento en el cual Estamos ahora Algo contemporáneo es algo que está sucediendo En este mismo En este preciso momento Y no que Pasen, pasen Ah, muchas gracias Como llegaban tarde me trajeron un café Vieron Se llama Se llama soborno ¿Por qué llamamos contemporáneos A estos autores Aunque algunos de ellos No son estrictamente contemporáneos a nosotros? ¿Qué les parece? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué es más? ¿Por qué es más? ¿Su? ¿Su pensamiento teoría Tiene vigencia Saber en el día Porque su pensamiento Esto Antes que mancharlo Lo voy a poner acá ¿Por qué? Porque su pensamiento Tiene vigencia Hasta hoy en día Dice la compañera Bien Puede ser ¿Qué más? Hola ¿Por qué otra razón puede ser? ¿Qué les parece? ¿Por qué otra razón puede ser Que podamos llamar Contemporáneo Algo que en realidad No es contemporáneo Estrictamente contemporáneo ¿Qué otra cosa podemos compartir? Su pensamiento Tiene cierto grado de actualidad Dijo la compañera ¿En qué sentido Puede tener un pensamiento Cierto grado de actualidad Si no es contemporáneo A nosotros Si estos textos Son de la década de 50 De la década de 40 ¿No? Los textos de Foucault Son de bien entrados En los años 70 Algunos Burdieu De los 90 ¿Y por qué se siguen Se siguen utilizando En buena teoría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale esa validez? ¿Qué les parece? Porque funcionan Se pueden aplicar Porque funcionan Se pueden El contexto Es el similar Exacto ¿No? A donde quería llegar Era Me pone nervioso Todos pasan al lado de mi café Y me lo van a tirar Porque el contexto Dice el compañero ¿No? ¿Contexto? ¿Usaste la palabra? El contexto Tiene cierto grado de similitud Con lo que vivimos nosotros hoy Y efectivamente ¿Por qué? ¿Por qué estos pensadores Todavía siguen ayudando A analizar Los problemas De las sociedades contemporáneas? ¿Por qué funcionan? Como dijo La compañera Bueno, funcionan Porque Parten Desde ciertos presupuestos Y parten Del análisis De determinadas Situaciones estructurales Que compartimos Que compartimos Que nosotros Hoy Compartimos Por más Que No compartamos Precisamente El espacio Y el tiempo Por más Que no Que ya se hayan muerto Hay ciertas características De la vida En sociedad Que Todavía Permanecen Que permanecen A lo largo Del siglo XX Y que nos permiten Que estos autores Entonces Puedan ser denominados Más Como teóricos sociales Contemporáneos Y no tanto Como teóricos sociales Clásicos Los clásicos Tienen algo Importante Para decirnos Pero nosotros Sabemos Que siempre Hay que tener Ciertas Salvedades Para no Caer En análisis Que son Totalmente Anacrónicos A lo que el autor Estaba evaluando Y esos cambios Generalmente Están vinculados A esas formas Que adquieren Las relaciones sociales A esas maneras En las que Lo social Se estructura Que era distinto En el siglo XIX Y en el siglo XX Los autores Que empezamos A leer ahora Van a compartir Con nosotros Ciertas De esas características Que ellos Están analizando Y sobre las cuales Están teorizando Entonces Eso Como primera Aclaración En relación En relación A lo contemporáneo De la teoría Social Contemporánea En segundo lugar Otra aclaración Que vale la pena Hacer Es la siguiente Ustedes se van A encontrar Solamente Con Una Dos Tres Cuatro Tradiciones Tres Tradiciones Que no son Las que agotan La teoría Social Contemporánea La teoría Social Contemporánea Es mucho más Amplia Que lo que nosotros Podemos llegar A leer O que podamos Desarrollo ¿No? ¿Te lo dijo ¿Te lo dijo Alguna vez Mario eso? No Pero sí Yo me imagino Sí Y es verdad Tiene razón Esa persona Un colé Un politólogo Que se llama Mario Pecheni Y trabajó Mucho con Renata Él trabajó Renata no Porque siempre Llega tarde Como ahora Ella le llevaba café También Cuando llegaba tarde ¿Qué significa El estructural Funcionalismo Muerto Y ahora ya Nos metemos De lleno En estas tradiciones Etcétera Significa Que es una teoría Que es contemporánea Nos sigue Diciendo cosas Que a nosotros Nos interesan Y sin embargo Es una teoría Que En buena parte De sus contenidos En buena parte De sus presupuestos Ha pasado de moda Ha dejado de utilizarse Como tal Pasó de ser Una de las teorías Más importantes En los años 50 Y 60 Que marcó A la sociología Como disciplina Y ya En los años 60 Comienza A palidecer En los años 70 Tiene como Un resurgimiento Por momentos Que ahora vamos a ver A partir de las teorías Sistémicas En ciencia política Y luego tiende A diluirse En los 70 Comienza un periodo También de fuerte crítica Hacia el estructural Funcionamiento Hacia el enfoque De Parson Y luego Deja de utilizarse Entonces La razón De incorporar El estructural Funcionalismo En ese sentido Es que es una tradición Que marca la sociología Del siglo XX Y que luego Es criticada Y lo que vamos a ver Nosotros son Las reconstrucciones Que se hacen A partir de esas críticas La crítica Y al mismo tiempo Cierta revalorización Que hace Del estructural Funcionamiento Anthony Giddens Otro de los autores Que vamos a leer Posteriormente Una crítica Muchas veces No explícita Pero que siempre Está en diálogo Constante Con el estructural Funcionalismo Que es la crítica Burdeana Y por último Lo que se llamó El postestructuralismo Es decir Aquello que retoma Contenidos estructuralistas Pero sin embargo Se piensa a sí mismo Como una etapa Que de algún modo Y entre muchas comillas Supera A las visiones Estructuralistas Entonces Ese es más o menos El orden Que va a tener El segundo cuatrimestre Una teoría sociológica Una teoría social Que marcó La sociología Del siglo XX Y Las posteriores críticas Las posteriores Revalorizaciones Que se tomó Y que no De eso De nuevo Y repito Eso no agota La teoría social Eso no agota Ni siquiera Los comentarios críticos A la A la estructural Funcionalismo Estos autores Que vamos a leer Pero si nos parece Que son De alguna manera Un buen ejemplo Y demostrativos De lo que nos parece Interesante Que ustedes empiecen a leer Hola Bien Ya nos metemos De lleno entonces En el texto De Parsons Yo recién les decía Una de esas tradiciones Que marca el siglo XX Y que nosotros Podemos comenzar Retomando Algunas cuestiones Que Parsons Al mismo tiempo Va a De las cuales Va a apropiarse Parsons De autores Que ustedes ya vieron ¿Cuál de los autores Digo Para darle una mirada A eso Que En una primera mirada No se entiende bien Que está lleno De flechas Palabras No se entiende En un sentido ¿Cuál de los autores Que ustedes leyeron Hablaba sobre acción social? Max Weber ¿Y qué decía Max Weber De la acción social? ¿Se acuerdan que lo repasamos También la semana pasada? ¿Qué decía? ¿Cómo? No escucho El sentido De la acción Estaba orientado Subjetivamente En relación a otros ¿Qué más decía? Había distintos tipos De acción social Tipos ideales De acción social Vamos a encontrar Que hay Alguna forma También De De idealización En ese sentido En el foco Parsonsiano Aunque es distinta ¿Y qué autores De los que ustedes Ya leyeron Hablaba sobre Estructuras Por ejemplo Estructuras sociales Marx ¿Quién más? Durkheim ¿Y qué decían? ¿Qué eran esas estructuras? Aunque no sea Una definición De diccionario Pero para ustedes Hoy ¿Qué es una estructura A partir de lo que Leyeron de Marx y Durkheim? Era la base Para Marx Es la base De la vida social Es la estructura Son las estructuras Económicas ¿Cómo? La vida material Pero si ustedes Tuvían que dar Una definición Propia Ahora ¿Vos? ¿Qué es una estructura social? Inventen Ya sabe que acá Se asientan En todas las bases De la sociedad Se asientan En las bases De la sociedad En las estructuras Bien ¿Quién puede ser más preciso? ¿Está bien eso? ¿Ideas pueden ser? ¿Y qué es lo que sostienen? ¿Qué significa sostener Toda la sociedad? ¿Qué es lo que sostienen? ¿Qué me sostienen a mí Parado acá? ¿Sostienen mi vaso de café? ¿Qué sostienen? Puede ser el materialismo En un principio moral Puede ser el materialismo En un principio moral ¿Puede ser la base económica Material? ¿O puede ser el principio? ¿La base de la justicia? ¿Valores? Bien ¿Valores? Sí Bien Esa es la lectura marxista El sujeto ocupa un lugar En la estructura Y ese lugar En la estructura Determina Ese lugar En la estructura material Determina su vida A nivel también Superestructural Bien Pero quiero que me den Una definición propia Inventen algo Inventen una definición De estructura ¿Quién se anima? Invente ¿Y qué sostiene una estructura En el caso de una estructura social? ¿Qué sostiene? Ahí vamos No se te ocurre ¿Puede ser los fundamentos Tanto teóricos Como materialismo? Puede ser fundamento O no Eso va a depender Precisamente De cómo entendamos La estructura ¿Algún tipo de Conciencia? ¿Algún? ¿De hablar De una estructura social? ¿De hablar De un tipo de Conciencia colectiva? ¿Como que de alguna manera Se institucionaliza Esa conciencia Y crea una estructura? Bien ¿Se institucionaliza Esa conciencia ¿De qué? Estoy queriendo Que me digan Una palabra nada más Pero A mí se me ocurre Y a ustedes no ¿Qué se institucionaliza? Bien ¿Pero qué se institucionaliza? La ciencia ¿Creencia en qué? En la entidad 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 Ahí está la palabra Que yo quiero que me digan ¿Pero los agentes Los sujetos Los individuos Que hacen estructura? Son agentes Individuos Pero lo que estructura Es Las relaciones Entre esos sujetos ¿Sí? Una estructura Que puede ser consciente O no ¿Sí? ¿Se acuerdan Cuando hablábamos De Las formas de acción Weberianas Y las formas De legitimidad Weberiana ¿Cómo podía hacerse Como una escala? Digamos La racionalidad instrumental Con arreglo a fines La acción instrumental Es la acción Si se quiere Más consciente En ese esquema Weberiano Es una racionalidad Entre medios Y fines Para llegar A un determinado fin Yo tengo que Racionalmente ver Cuáles son Los medios Que tengo disponible Elegir uno Y hacerlo Y luego había Otras formas de acción Como la acción De acuerdo A tradiciones Por ejemplo Que ya tenían Un grado menor De explicitación Consciente Si se quiere Eso va a aparecer En los análisis Que ustedes van a ver De Giddens Es decir Que las estructuras Pueden ser Conscientes o no Pero si es verdad Que son Relaciones Que se internalizan Y que limitan Las posibilidades De acción Del sujeto Limitan ¿Con el orden? ¿Con el orden? Un orden Se estructura De una determinada Manera A través De la sedimentación De esas relaciones Sociales Que van generando Cierta estructuralidad Si entendemos Que esa estructuralidad Determina Todos los órdenes De la vida Del sujeto Ahí estaríamos pensando En un fundamento Como decía Elías Isaías ¿Pero yo no te confundí Con Isaías La otra vez? Bueno Ahora sos Elías Isaías Ahí se transforman En un fundamento Las estructuras ¿No? Son lo que Aquello que fundamentan Cualquier conducta Del sujeto ¿Qué habíamos dicho Hasta ahora De esa noción De estructura? Entonces Las estructuras Son relaciones ¿Eso quedó claro? ¿Sí? ¿Qué más habíamos dicho Hasta ahora En relación A la idea De estructura? ¿Qué más Decía Durkheim Por ejemplo Al pensar A la sociedad En términos De ciertos Valores De ciertas Normas Que estructuraban La conducta De los individuos ¿Cómo entendía De esa sociedad Durkheim? Orgánica Había cierto Organicismo En el enfoque Durkheimiano ¿Qué quería decir eso? Esa organicidad ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir? ¿Se tomaba La vida social Como un organismo Donde cada persona Cumplía una función Diferente Y dedicaba A esa función Que ayudaba A la sociedad A seguir A seguir Muy bien Quedó claro Lo que dijo No sé si se escuchó Lo que dijo La compañera Se escuchó Quedó claro Lo que dijo La compañera Entonces Durkheim Tomaba A esa Vida social En términos Organicistas Dentro de cada De esa estructura O ya podríamos decir Cada una De esas estructuras De esas relaciones De las que veníamos Hablando Implican Una función Dentro de la vida De ese organismo Y cuando esas estructuras No cumplen Esas funciones Para las que están Llamadas ¿Qué sucedía Con ese organismo? ¿Qué sucede Con un perro Al que le cortan Una pata? Aprende a caminar En tres patas ¿Sí? Es decir Esos organismos Se van adaptando A esas estructuras Que no cumplen Funciones Eso va a quedar Más claro Un poquito Más adelante Bien Parsons Está pensando La idea De sociedad Primero Como una idea De totalidad En estos términos Más organicistas Efectivamente Para él La sociedad Va a ser Conformada Por ciertas Relaciones Que estructuran La vida De los sujetos Que limitan La vida Del sujeto Que fuerzan Al sujeto A actuar De determinada Manera Y con una idea De totalidad Es decir La vida En sociedad Debe ser Analizada En esa Totalidad Para encontrar Esas estructuras Que repito Limitan Y someten De alguna manera A esos sujetos Esa totalidad Dice Parsons Va a ser Una totalidad Dinámica Es decir Que esas estructuras Que cumplen Determinadas funciones Van a estar En constante Relación mutua De una manera Dinámica Cambiante Contingente Si se quiere Y en relación A esa idea De contingencia Por favor Cuando hablemos De ambiente Y entorno Me hacen acordar Que vuelva Sobre la idea De contingencia ¿Sí? Ah, miren Acá había anotado Parsons murió En 1979 Que no me acordaba Nació en 1902 Y murió En el 79 Y enseñó En la Universidad De Harvard Como Rolls Bien ¿Cuál es El punto Al cual le vamos A prestar Atención A esa idea De totalidad Dinámica De una Totalidad Social Que está Estructura Ciertas Relaciones ¿No? Relaciones Que se van Sedimentando En estructuras El punto Al cual le vamos A prestar Más atención Ahí Es a la idea De integración Social ¿Cómo es Que se integran Esas estructuras Para conformar La vida En sociedad? ¿Qué significa La idea De integración Social? Fíjense que nosotros Venimos hablando De eso Durante todo El primer Cuatrimestre ¿Cómo se integra La vida En sociedad? ¿Cuáles son Los puntos Que integran La vida En sociedad En el marxismo? Es el desarrollo De la vida Material Del cual Venimos hablando Ahora ¿Cuál es La forma De integración De la sociedad En Durgen? Valores Y normas Que se imponen Como cosas Al sujeto Que son externas Al sujeto Y presionan Sobre el sujeto ¿Cómo se integra La vida En sociedad En Weber? Bueno A partir De ciertas Formas De legitimidad Que van a tener Su vinculación Con la idea De acción Social Etcétera Es decir Que la idea De integración También va a ser Central En la pregunta Que nos hagamos Sobre lo estructural Funcionalismo ¿Cuál es la manera De integrar Todas esas Relaciones Estructurales? ¿Cómo analizar Esa integración? ¿Cómo analizar Eso que mantiene A la vida En social Junta Integrada ¿Qué supone Esa idea De totalidad Dinámica Si le sumamos Esa idea De integración Para Parsons Pensar Una teoría Sociológica Implica Pensar Una teoría De toda La sociedad ¿Qué significa Una teoría De toda La sociedad? Fíjense Cómo En el caso Del marxismo Nosotros Nos encontramos Con una teoría Social Que intenta Pensar Esas formas De integración A partir Del desarrollo De la estructura Económica Del desarrollo De esa estructura Económica Se desprende Todo el resto De las relaciones Sociales Relaciones De parentesco Relaciones Familiares Relaciones Todo tipo De relaciones Sociales Las relaciones De género Todo estaba atado Digamos En el enfoque Marxista Más ortodoxo A esa vida Estructural Weber ya tiene Una mirada Diferente Va a decir Bueno Está bien La estructura Material Es importante Dice Weber Sin embargo Hay todo otro Aspecto De esas relaciones Sociales Que son Los sentidos De la conducta Que también Van a determinar Cómo actúa El individuo El individuo Entonces Él dice Para ver El desarrollo Del capitalismo No sólo Hay que pensar En la acumulación Originaria Y cómo se generan Originalmente Los capitales Que dan lugar A la posibilidad De generar Más y más Riqueza En el capitalismo Sino que también Dónde hay que mirar A eso que lleva A que se produzca Esa primera acumulación Original Y qué era lo que llevaba Según Weber A que ocurra Esa acumulación ¿Era algún otro aspecto De la vida material? No Eran las ideas religiosas Protestantes Que pensaban En una vinculación Distinta Con la divinidad Y a partir de ahí Es donde se empieza A generar Esa idea De razonabilidad Del cálculo En pos de Reproducir La riqueza material Es decir Que ahí ya Está habiendo Otro aspecto De esa integración Weber Y Durante La teoría social Estuvo parada Si se quiere En esos dos aspectos Si nos vamos a fijar En relaciones Más estructurales De tipo material O nos vamos a fijar En las maneras De vinculación Intersubjetiva De los agentes Obviamente Que la mirada Del analista Va a ser distinta En los dos casos Si yo voy a mirar Esa estructura material No es lo mismo Que si voy a mirar El sentido aumentado De la acción Para un sujeto Las formas de trabajo Van a ser distintas La forma de acceder A los datos Van a ser distintas Si yo quiero Explicar Los índices De por qué La gente Repite de grado En ciertos barrios De Comodoro Si yo voy a tener Una mirada Desde esa estructura Material Voy a mirar Distribución del ingreso Propiedad de la tierra Propiedad de los medios De producción Si yo tengo una mirada Sobre cuáles son Los sentidos De la educación Etcétera Voy a tener que mirar Otras cosas Hacer entrevistas Mirar el sentido De la conducta De esos sujetos ¿Me siguen en esto? Parsons ¿Qué va a intentar? Pensar una teoría De la sociedad Es decir Pensar una teoría Que supere Esas dicotomías Si yo soy Un investigador Marxista Que va a un barrio De Comodoro A ver por qué La gente repite De grado Y me fijo En esos factores Estructurales Voy a tender A pensar Al sujeto Como un producto De esos factores Estructurales Por lo tanto ¿Qué debería encontrar? Debería encontrar Que todos los sujetos En la misma situación Estructural Tienen Los mismos O similares Índices de repitencia En la escuela Si yo descubro Que donde hay Más altos índices De repitencia Son barrios Obreros Bueno Ahí voy a poder decir El capitalismo Que Oprime Al proletariado Efectivamente Mi análisis Me está mostrando Que le va mal En la escuela A los hijos de obreros Es decir Que La conducta Del individuo Se pierde En esa Estructuralidad Si yo voy a hacer Un análisis Beberiano Y voy a entrevistar Gente Y ver cuál es El sentido De la conducta Por qué se va A la escuela Por qué no se va A la escuela Cuál es el significado Que tiene la educación Voy a estar pensando En términos De ese individuo Para luego ver Si encuentro Ciertas posibilidades De generalización En lo que cada individuo Piensa Cuál es la conducta Que cada individuo Cuál es el sentido Que cada individuo Le da su conducta Entonces fíjense Ahí tenemos Paso de miradas Más Generalizadoras De lo social A miradas Más particulares Paso de mirar Estructuras materiales A mirar Significados De la acción Y toda esa serie De polarizaciones Son a las que Parsons quiere responder Y que quiere superar Y quiere pensar Una idea De totalidad Una teoría De la sociedad Que permita dar cuenta De todos esos aspectos Con una sola teorización De una super teoría Para dominar el mundo Dirían Pinky Cerebro Y hago un paréntesis No anoten esto Pero volviendo A la discusión anterior Sobre la teoría sociológica En el siglo XX Con el estructural Funcionalismo También lo que Entran en crisis Son precisamente Esas teorías Más Omnicomprensivas Esas teorías Más generalizadoras De la vida social No me voy a acordar De la palabra Que usa Leo Tarso Para Los grandes relatos Las grandes narrativas Teóricas Son las que entran En crisis Cuando se comienza A criticar Al estructural Funcionalismo Es decir Que no solo El estructural Funcionalismo Fue importante Por lo que decía Sino que También va a ser importante Porque las críticas Que recibe Ponen en crisis Digamos a toda La teoría sociológica Y esas grandes teorías Esos grandes relatos Comienzan a ser puestos En duda A partir de la década Del 70 Precisamente En conjunto Con la crítica Al enfoque Parsoniano Bien A ver si entendí O sea El estructural Funcionalismo Es el que critica Lo clásico Sí El estructural Funcionalismo Retoma Y critica Esos Enfoques clásicos Que se separaban En términos De Un individualismo Metodológico Que yo voy a ver El significado De la acción Para estos sujetos O Un El holismo Metodológico Que trato de ver Cómo a nivel estructural Se limita Esa conducta Subjetiva Es decir Habría una contradicción Entre estructura Y sujeto Una contradicción Entre Esto que hablábamos recién Entre Marx y Weber Los orígenes del capitalismo Etcétera Lo que va a decir Parson es No Pensemos Una teoría de la sociedad Que supere Esas dicotomías Y esas polarizaciones Esa es una discusión Sobre la cual Vamos a volver Con Giddens Y propone Pensar Una teoría De la sociedad Que haga Que dé cuenta De esa totalidad Dinámica Que es la forma En que él entiende Esas relaciones sociales ¿Qué va a decir Parsons Sobre esas relaciones sociales Parsons va a decir La política La economía La cultura La religión La educación Él pretende ver Qué relación hay Entre todos Esas componentes En todas esas dimensiones Que componen Lo social Y tratar de ver Cómo entre todas Esas dimensiones Se conforma Una sociedad Como él no quiere Perder de vista El rol De cada uno De esos elementos De lo social Y como decíamos recién Él tampoco quiere Perder de vista Qué sucede Con la conducta Del sujeto Y con la acción Del sujeto Es que va a pensar Una teoría De la acción social Pero no simplemente Para ver Cómo actúan Los sujetos Sino dentro De esa idea De teoría general De la sociedad Él va a pensar Un elemento Como un elemento más La idea de acción social Que no va a estar Separada De esa idea De totalidad Y la fórmula Que encuentra El estructural Funcionalismo Y el análisis Sistémico Para tratar De dar cuenta De esa acción social Que está determinada Estructuralmente Pero que al mismo tiempo Tiene un rol Dentro de la vida social Recuerden que estamos Tratando de ver Una teoría General de la sociedad Es Que la acción misma Es un sistema Estructurado La acción social Es un sistema ¿Un sistema de qué? De aquellos que comenzamos Hablando de la clase Un sistema de estructuras Funciones Etcétera La acción social Misma Es un sistema Esas no son palabras De Parsons Creo que son De Luhmann Otro autor Sistémico Pero es La fórmula Si se quiere Que Resume Esta idea De pensar En la acción social Dentro De una teoría General De la sociedad Si la teoría General de la sociedad Tiene que dar cuenta De todas las relaciones Entre esos elementos Que describíamos recién Queremos dar cuenta De la acción social Tenemos que pensar Esa acción social Como un sistema Como la intersección Entre estos tres sistemas Que ustedes ven ahí Fíjense que La idea de acción social Precisamente Reside En la intersección De las relaciones Que se pueden dar Entre esos tres sistemas Que después vamos a explicar La acción social Ya deja de ser Un elemento Simple Para transformarse En un elemento Que es producto De las relaciones Entre Estas tres dimensiones Y esos tres sistemas Les parece que hagamos La pausa ahora Antes de meternos De lleno En el gráfico Así después Nos lo cortamos Por la mitad Si no tengo Más de reloj Son Menos Y cincuenta y tres Menos diez Seguimos Bien Bien Entonces Decíamos que la acción social Va a ser el resultado De la relación Entre estas tres dimensiones Dimensiones Que como tienen Leyes propias Cada una de ellas Tiene leyes propias Parsons va a denominar Sistemas Repitamos para los compañeros Que llegan tarde Que la acción social Entonces es el resultado De la relación Entre tres dimensiones Que como tienen Leyes propias Parsons Las va a llamar Sistemas Y esas tres dimensiones Son Constitutivas De esa teoría De esa idea De acción social Como pueden ver Fíjense que Las flechas ¿Dónde se originan? Las flechas Que van De un sistema A otro Se originan En ese sistema Cultural Dice que no es Un esquema Circular Que del sistema Cultural Al sistema A la personalidad Del personal Al social Y de social Al cultural ¿No? No sé si se alcanzan A ver la dirección De la fecha ¿Sí? ¿Qué es ese sistema Cultural? Parsons lo define Como el conjunto Ordenado De pautas Culturales O simbólicas Con significado Válido Para una comunidad Símbolos Símbolos Pautas culturales Cuyo significado Es válido Para esa comunidad Es decir Son significados Que pueden ser Válidos Para esa comunidad Y no para otra Eso es lo que Parsons llama Entonces Un sistema Cultural Un sistema De significados Que va A relacionarse Con un sistema De la personalidad Que Parsons Define Como los motivos De la acción Que cada individuo Va a tener Es un conjunto Ordenado De motivos Digo Estos significados Simbólicos Estos significados Que Recuerden Tienen leyes propias En sus relaciones Entre ellos Van a tener Un impacto Sobre los motivos De la acción Del individuo Obviamente Los motivos De la acción Que cada uno De nosotros Tiene Tiene una vinculación Con esos significados Con ese sistema Cultural Que nos marca Cómo actuar Y cómo no actuar Y que nos No solo nos dice Si estamos actuando Mal o bien Sino que también Nos da motivos Para actuar Ese sistema Cultural Ahora vamos A las normas Y las reglas El sistema Social Son esas reglas E instituciones Que también Está vinculado A esos significados De alguna manera Son significados Que se van A institucionalizar Y que crean Un conjunto Ordenado De relaciones Sociales Interacciones Instituciones Genera reglas Esos significados Cuando tienen Cierto grado De institucionalización Que se sedimentan En reglas Instituciones Etcétera Pasan a formar Parte de un sistema Social Que también Va a estar vinculado A ese sistema De la personalidad Es decir Esos motivos De la acción También van a Encausar Esas reglas Y pueden llegar A modificar Esas reglas Lo importante Que sería Pensar Que ninguno De esos sistemas Por sí mismo Puede explicar La acción social La acción social Se da Al momento En que Esas tres dimensiones De la vida social Se entrecruzan Donde sistema Cultural Sistema social Y sistema De la personalidad Se entrecruzan Para entender Una acción social Entonces Debo prestar Atención A esas tres dimensiones Y sus relaciones Mutuas Si el sistema Cultural Termina Institucionalizando Algunos de sus elementos En el sistema Social ¿Cómo es que Ese sistema Cultural Impacta En la personalidad Del sujeto? A través De un proceso De socialización ¿Qué será un proceso De socialización? ¿Qué le parece a usted? De relaciones sociales Pero un proceso De socialización Que tiene otro significado ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué habías dicho antes? Relaciones sociales Acción Sí, está bien Ahora ¿Cómo un sistema Cultural puede Modificar Los motivos De la acción? ¿Cómo decías vos? ¿Qué significa eso? A otro tipo de relaciones Laborales, por ejemplo Pero efectivamente El proceso De socialización Es aquel proceso Por el cual El individuo Absorbe Esos significados Y ese sistema Cultural ¿Qué cosa? ¿Eso no tiene que ver Más con la Ación De socialización O eso no se puede El proceso De socialización Es que Bien Eso es lo que nos muestra Que no podemos Explicar la acción Social Prestando atención A sólo una dimensión Efectivamente Ese sistema De la personalidad También está vinculado Al sistema De instituciones Y el proceso De socialización Implica instituciones Como la escuela O la familia Está muy bien Eso está mostrando Lo íntimo De la relación Entre esas tres dimensiones Para Parsons Las podemos distinguir Analíticamente Podemos decir Una acción social Está determinada Por estos tres sistemas Por el Donde se entrecruzan Estos tres sistemas Pero no podemos Privilegiar una Para explicar Por qué actúa Una persona Una persona actúa Porque tiene distintos Motivos Provocados por su Proceso de socialización Si volvemos al caso De la repitencia Escolar Supónganse Yo tengo patrones De conducta Donde la gente Repite De curso En la escuela O abandona La escuela Yo puedo decir Que las personas Abandonan La escuela Solo porque no les gusta Ir a la escuela Esa puede ser Una de las razones Del sistema De la personalidad Es motivo Ahora ¿Qué diría Un estructural Funcionalista? ¿Qué diría Parsons Sobre Esa determinada Acción? Hay un proceso De socialización Que lleva A que esos motivos Sean entendidos De una manera Distinta Y que por ejemplo La educación Haya perdido La capacidad De motivar A las personas A ir a la escuela La motivación Puede ser Instrumental Si voy a la escuela Voy a tener Un mejor trabajo Si tengo un mejor trabajo Voy a tener Un mejor salario La motivación Puede ser De realización Personal El saber El saber no ocupa Lugar Siempre hay que Conocer algo Cuando más conozco Más me siento Realizado personalmente Etcétera Puede haber distintos motivos Puede haber distintos Significados Que hacen que la escuela Vaya perdiendo Los sentidos Que tenía Hace 100 años Supónganse O que la universidad Tenga otros sentidos Hoy Que no tenía Hace 50 años Y al mismo tiempo También puede haber Ciertas Ciertas cuestiones En el sistema social En esa institucionalización De reglas Que hacen que Que la escuela Rechace Y expulse A determinados sujetos Es decir Que un fenómeno social Como ese Debe ser entendido En esa Interrelación Entre las tres dimensiones De las que venimos hablando Ahora Después vamos a pasar A A otros tipos de análisis En este sentido Como ejemplos ¿No? El análisis De la Gobernabilidad De las democracias Esto no me acuerdo Porque lo puse acá El sistema De la personalidad Nace de motivos Se ordena Por reglas Culturalmente Válidas Debe ser Una manera De Repetir Lo que dice El esquema ¿Eh? El sistema De la personalidad Nace de motivos Se ordena Por reglas Que son Culturalmente Válidas Lo que haría Falta decir Es que esa idea De culturalmente Válida También tiene Un impacto Sobre esos motivos Que tenemos Para ir o no Ir a la escuela Por ejemplo Por ejemplo Por eso El orden No lo podría Empezar De cualquier lugar Esto no es De lo dinámico De la personalidad Social Algo se empezó La oración Digamos Partiendo del sistema De personalidad Pero podrías decir Que el sistema Social Institucionaliza Determinadas reglas Que son las que Generan Determinado Tipo De sensibilización Que orienta La personalidad O sea Uno puede empezar El cuadro Por donde sea Y lo dinámico O leerlo En un sentido De la salud De reloj O en otro ¿Entendés? Pero no siempre Va a haber Relaciones De impacto De un sistema Sobre el otro Exacto Fíjense que Cuando comencé A presentar el cuadro Comencé Con el sistema Cultural Y de ahí Se desprenden La dirección De las flechas Acá uno puede Empezar Desde el sistema De la personalidad ¿No? Y así Sucesivamente ¿Eso de qué Va a depender? Eso va a depender Del interés De la persona Que investiga El interés De la persona Que analiza ¿Dónde voy a comenzar? ¿Dónde encuentro El problema yo? Si es un problema Educativo Si es un problema De exclusión social Si es un problema Depende De dónde Quiero empezar Si a mí Me preocupa La escuela Como institución Bueno Mi análisis Puede comenzar Por ese sistema Social Y después Pasar a ver Cómo interactúa Con otros Fer Tiene algo Para decir Si no nos escucha Me acerco Para que quede En la grabación Que ese interés De los investigadores Está asociado En el estructural Funcionalismo A los objetos Diferentes Que estudian Cada disciplina Entonces El sistema Cultural Para Parton Estaba vinculado Con la antropología El sistema De personalidad Estaba vinculado Con la psicología Y el sistema Social Estaba vinculado Con la sociología O sea Cada disciplina Para Parton Y su escuela Tenía como un sistema Privilegiado De reflexión Y estudio Exacto Y eso también Es importante ¿Por qué? Porque Todas las escuelas Sistémicas Y las escuelas Estructural Funcionalistas Lo que van a intentar Es esa combinación Interdisciplinaria Que va prestando A cada Atención A cada una De esas dimensiones Ustedes van a encontrar En algún momento En sus carreras Textos De Una persona Que se llamaba Que se llama Porque no sé si Debe ser muy muy viejo Pero me parece que todavía vive ¿Eh? Vive ¿no? David Easton Debe tener como 100 años De viejo Pero donde él plantea En los años 50 Cuando comienza Este análisis sistémico De pensar la vida en sociedad En términos de sistemas Y él dice Cómo construir Un espacio Donde esto tenga lugar Y hace precisamente Mención A lo que hacía Referencia a Fernando Recién Cómo se necesitan Antropólogos Psicólogos Sociólogos Que vayan reconstruyendo Toda esa interacción Entre las distintas dimensiones De nuevo Hago otro paréntesis Eso también está vinculado A pensar Y de Teorías De la sociedad En su conjunto Y no teorías Parcializadas De la vida en sociedad ¿No? De pensar Toda La sociedad El desarrollo teórico Que pueda dar cuenta De todo aquello Que sucede En la vida social Para dominar el mundo Fíjense entonces En el texto Que ustedes tienen Para leer La definición Que da Parsons De sistema El concepto De sistema Es la página 710 Del texto El concepto De sistema Se refiere Tanto a un conjunto De interdependencias Entre partes Conjunto De interdependencia Entre partes Componentes Y procesos Que implica Regularidades De relación Discernibles Interdependencia Regularidades ¿Sí? ¿Dónde les parece Que se van a ver Más esas regularidades En esa interdependencia? ¿En cuál De estos sistemas? Exacto En el sistema De reglas E instituciones Ahí es donde Se sedimenta Esa regularidad Como a un tipo Similar De interdependencia Entre dicho conjunto Y el ambiente Que lo rodea Interdependencia También De dicho conjunto Con el ambiente Que lo rodea Es decir Que cada sistema Va a estar A su vez Vinculado A otros Y esos sistemas Van a ir Generando tensiones Unos con otros Unos con otros Piensen En un Que O recuerden En realidad Que Parsons Está pensando A esta idea De sistemas Y esa Totalidad social En términos Organicistas Y en términos Organicistas Lo que vamos A encontrar Es esa relación Entre sistemas Piensen El sistema Digestivo El sistema Nervioso El sistema De los músculos ¿Cómo se llama? Sí, muscular Total No hay ningún Anatomista Nadie se va a enojar Sistema Circulatorio Etcétera ¿No? Cada uno De esos sistemas Funciona A partir De la interacción Entre el sistema Nervioso Funciona Porque interactúan ¿Qué tipo De células? ¿No tuvieron Biología En la escuela? ¿Qué tipo De células Hacen Sinapsis? Neuronas ¿No? Ahora El sistema Nervioso No se ve Afectado Por el sistema Circulatorio Sí, el sistema Circulatorio Genera tensiones Sobre el sistema Nervioso No se ve Tensionado Por el sistema Digestivo Recién Renata dio Un ejemplo Muy claro Digamos En vivo No, me lo dio A mí No lo puedo repetir Pero efectivamente Pensé que te ibas a animar A contarlo Por eso Y así sucesivamente El mismo tipo De argumento Debe manejarse Para explicar Esa totalidad social Y cómo El sistema Político El sistema Económico Impactan Sobre Esto que podemos Denominar Acción social Entonces Conjunto De interdependencias Entre partes Componentes Y procesos Que implica Regularidades De relación Discernibles ¿Qué es discernible? ¿Qué es discernir algo? ¿Eh? Que se puede distinguir Muy bien Regularidades De relación Discernibles Como a un tipo similar De interdependencia Entre dicho conjunto Y el ambiente Que lo rodea Es decir No sólo hay relación Entre el ambiente Sino que hay Interdependencia De Entre todos estos sistemas Un sistema Entra en una relación Con otro Y por lo tanto Depende de ese otro Hay una idea De relacionalidad Muy importante En el estructural Funcionalismo Idea de relacionalidad Que si se quiere Va a quedar Sedimentada En la teoría Social Contemporánea Y va a pasar A ser importante En todas estas disciplinas Que mencionaba Fernando Tanto en la psicología Tanto en la sociología Tanto en la antropología Esa idea De relacionalidad De interdependencia Entre los elementos Que componen Sea la conducta individual Sea la acción social Sea una conducta Sistémica De lo social Va a sedimentarse Y ustedes lo van a encontrar En muchas Presente en muchas Teorías Contemporáneas Fíjense Cómo Uno podría ¿Se acuerdan Cómo empezamos La clase Tratando de En realidad Hablando Sobre Durge Y sobre Weber Y cuáles eran Algunas de las cuestiones Que aparecían En Parsons Y que se pueden ver Claramente Apareciendo acá Los motivos De la acción Ese es El sentido Aumentado De la acción El sentido Subjetivo De la acción Weberiano La idea De institucionalización De ciertas Reglas Que nos hace Acordar A la forma En que los valores Se transformaban Y las normas Se transformaban En cosas En Durge Y terminaban Limitando Esa conducta Individual Etcétera Así que ustedes Pueden ver ahí También interactuando No sólo disciplinas Sino también Tradiciones de pensamiento Lo que vamos a ver Más claramente En este segundo Cuatrimestre Es esa idea De Pensar en torno A tradiciones De pensamiento Una tradición Estructural Funcionalista Una tradición De la teoría De la estructuración Una tradición Burdeana Que ¿Cómo le denominaríamos Fernando? Perdón No, siga con sus cosas No se haga problema Qué baro Qué mal Que están ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Cómo referirnos A la tradición Burdeana Si a la otra Le decíamos Teoría de la estructuración Teoría de la práctica Teoría de la práctica Etcétera Bien Fíjense Cómo Una de las cosas Que podemos ver En relación A esta interacción Entre dimensiones Es que El sistema De la personalidad Se va a componer De motivos Para la acción Dijimos ¿No? Creo que Es decir Que en esos motivos De la acción Ahí No va a haber Reglas interactuando Sino que son Relaciones Entre motivos A lo que nosotros Le tenemos que prestar atención De la misma manera En que no va a haber Personas interactuando En el sistema social ¿Sí? Nosotros no estamos Buscando Personas Si se quiere ¿Dónde estaría La persona Si ustedes La tuvieron que Ubicar en este cuadro? ¿Qué les parece? ¿En lo cultural? ¿Dónde encontraríamos Una persona? Es una pregunta Con trampa Pero ¿Eh? Gestando la acción social ¿Eso qué significa? Suena O de no ir a la escuela Porque no sirve Para un pito Digamos ¿No? Esa interacción Entre motivos No entre personas ¿Por qué? Es una pregunta Con trampa Porque efectivamente La noción de persona Se diluye En los esquemas Estructural funcionalistas Es difícil Ubicarla En un lugar Uno podría decir Bueno La persona sería Los tres juntos Como decía Elías y Isaías ¿No? Son los tres juntos O Como decía ¿Tu nombre cuál era? Julia Es la acción social ¿No? Uno podría encontrarlo Acá en el centro Saldría de esto Si tuviéramos 3D La persona parada En la acción social Pero tampoco ¿Por qué? Porque nosotros dijimos Que a lo que Hay que prestar atención Es a la relación Entre Esos sistemas ¿Sí? Es decir Que esa idea De De sujeto De persona De individuo Se diluye En el estructural Funcionalismo Y esa va a ser Una de las críticas Que le van a hacer después Bueno ¿Dónde queda La decisión individual Acá? ¿Dónde aparece? ¿Cómo explicar Efectivamente Una decisión individual? No hablamos más De acción social Yo quiero saber Cómo Jaimito decidió No ir a la escuela Sí, porque además Si no se vuelve Poco El cambio Se vuelve Más difícil Bueno Ahora vamos a eso Que está diciendo Renata Que también es importante ¿No? Ahora bien ¿Hasta acá Habría alguna pregunta Sobre La relación Entre esos sistemas Y sobre el gráfico Con el que estamos trabajando? Sí Yo preguntaba Si por ahí En realidad Las flechas Tendrían que ser Con todos los temas O sea Que es justamente Como decían Ah Porque yo pensaba Que las flechas Tenían algo que ver Con el sentido De dónde empezar Digamos Ah, exacto Sí En realidad Es donde empieza La reconstrucción Parzoniana Pero el mismo argumento Parzoniano Lleva a que Que no es un argumento Circular Porque no es que Necesariamente Bueno, habría que ver Porque un círculo Claro, no tiene Principio ni fin Pero también Es como vos decís Uno podría tener Flechas inversas Fer ¿Qué? Hay que mirarlo Con Estoy mirando el pecho Seguimos Y hay que mirarlo En doble En doble vía Digamos Una mirada Es cronológica ¿No? Está el sistema De personalidad El sistema social Y el sistema cultural En la vida comunitaria Primero aparecen Las personas Que tienen los cuerpos Biológicos Que eso no se ha dedicado A estudiar Al Parson Luego aparece la personalidad Aparece la sociedad Y aparece la cultura Pero después Parson lo que hace Es invertir Y darle un orden De jerarquía Donde la cultura O sea El sistema cultural Es lo más importante Y de ahí que la flechita Pasa del cultural Al social Y también del social Digamos A la personalidad Es decir Hay un nacimiento Cronológico De los sistemas Pero a su vez Hay una jerarquización De los sistemas Que el sistema cultural Es el último Cronológicamente Pero Es el más importante Jerárquicamente ¿Por qué? Porque es el que puede Modificar al resto ¿Sí? Nosotros por ejemplo Nos ponemos unos aritos Los aritos Los ponemos en el cuerpo ¿Por qué nos ponemos? Eso estaría dentro Del sistema cultural O sea No está Ni en la sociedad Ni estaría en la personalidad Es la cultura Que se propone Digamos Como dentro De una institución social Que vendría a ser la moda La moda Hace que yo incorpore La moda Como un deseo Como un motivo Y digo Entonces ahora Me pongo el arito El sistema cultural El sistema social El sistema de personalidad Que termina impactando En nuestro cuerpo biológico Por eso La cultura Termina siendo jerárquicamente Más importante Que el resto Y por eso No es un círculo Sino que es Como plantea Seba Digamos Con esta flechita De este tipo ¿Sí? Esa es la reconstrucción Parsoniana entonces De La noción De acción social ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta Sobre eso? Si en el sistema De la personalidad No hay Personas interactuando Si no Motivos Sí En el sistema social Serían interactuando Las reglas Exacto Interactuando por ahí Uno tiende a pensar En términos de acción ¿No? Pero Lo que habría En el sistema social Es La relación Entre Normas Instituciones Reglas ¿Ok? La idea de acción Uno tiende a pensarla Como si tuviera En vida propia ¿No? No es eso Lo que quiere decir Bien Una de las cuestiones Uno de 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 los efectos Que pensar la acción social En estos términos Tiene Para Parsons Es que El hecho De pensar Esa interacción Entre las dimensiones Y entre esos tres sistemas Tiene una gran ventaja Para él Y la gran ventaja Es que Ese funcionamiento Sistémico Genera Expectativas De la conducta En esos sujetos Y que son expectativas Compartidas Entre esos sujetos Pensar la acción social En estos términos De que hay ciertos Cierta cultura Que impacta Sobre la personalidad Y que impacta Sobre el sistema social Como bien mostraba El ejemplo De Del piercing De Fernando Esa interacción Genera Expectativas En la conducta Del otro Expectativas Compartidas ¿Se acuerdan Cuando hablábamos De la idea De relación social En Weber La otra vez Que hablábamos Sobre esa reciprocidad Del sentido Que ya la acción social No tenía una sola dirección De yo Intentando Generar una conducta En el otro O para pensar Mi conducta Pensando instrumentalmente En lo que hace Guillermo Supónganse Sino que en la idea De relación social Había cierta Reciprocidad La idea De expectativa Recíproca Y compartida En Parsons Está vinculado A ese aspecto Es decir Cuando los sistemas Están estabilizados Y estas tensiones Y esta interdependencia De la que hablábamos Acá Funciona De manera Más o menos Estabilizada Esas expectativas Recíprocas Permiten Que la sociedad Funcione De manera Normalizada Que no tenga Grandes conflictos Que no tenga Grandes Preocupaciones Es decir Que uno podría Hacer una lectura Política Del análisis Sistémico Y de la manera En que se privilegian Esas expectativas Compartidas Por sobre La posibilidad De conflictos ¿Por qué? Porque obviamente Que cuando estas tensiones Aumentan Entre sistemas Eso va a generar Situaciones Traumáticas Ante las cuales Los sistemas Van a tener que adaptarse Y si estas Y esas tensiones Son Demasiado altas O demasiado fuertes Esos sistemas Pueden llegar A desaparecer Es decir Cuando las sociedades No tienen Esas expectativas Compartidas Porque alguno De estos sistemas No empieza A dar resultado Supónganse Para retomar El ejemplo Del piercing Si En una sociedad Como la nuestra El piercing Es una práctica común Entre jóvenes Y viejos ¿No? O tatuarse Ahora Va a haber comunidades En las que no Imagínense Una comunidad Estoy inventando Donde esas prácticas Estén Prohibidas Donde se han sedimentado Ciertos significados Donde el Tatuaje aparece Como una práctica Demoníaca ¿No? Satánica Yo puedo pensar En un sistema Cultural A través De las redes Sociales Donde las personas Tienen acceso A otros Valores Culturales A otras Normas Culturalmente Válidas Que tiendan A poner Bajo presión Que tiendan A tensionar Esa institucionalización Del tatuaje Como una práctica Satánica ¿Sí? Y que eso De alguna manera También Problematice Y tensione El proceso De socialización Y los motivos De ese sujeto Para actuar No hace falta Ir muy lejos Para imaginar Sociedades así ¿No? Generalmente Las sociedades Con gobiernos No democráticos Se enfrentan Constantemente A esas tensiones ¿No? Pensemos En un régimen Político Cuya base De sustentaciones Son ideas Religiosas ¿No? No sería Algo tan extraño De pensar Así que Lo fundamentalmente Valido ¿Es lo legislado Lo legal O una tradición? Y después Si puede Una ruptura ¿Cómo se puede Detenerse? ¿Dónde Encontramos La institucionalización De esos valores? En el sistema Social ¿Sí? Puede estar Legalizado o no Puede estar En el derecho Positivo o no ¿Sí? ¿Qué es yo? En sociedades Pensemos En los antropólogos Que están Estudiando Sociedades Donde encuentran Instituciones Pero no hay Derecho positivo Está la institución De la familia Está la institución Del gobierno Incluso uno puede Encontrar un estado Pero sin embargo Eso no está Legislado En términos positivos De la sanción De una ley Escrita Una constitución La institucionalización Tiene distintas formas Puede ser una costumbre Que se institucionaliza Sí Y que se transforma En una tradición Ahora Ahí ya Costumbre sería un término Que para Parsons Sería bastante equívoco Porque también Lo podríamos usar Para la socialización De las costumbres Etcétera Él está hablando De la institucionalización De ciertas normas De ciertas cuestiones Culturalmente válidas Que ya se empiezan A ordenar por reglas Que él está pensando Por reglas Que si bien No tienen por qué Ser escritas Pero que sí Están explicitadas Digamos de alguna manera ¿No? ¿Eh? Pero yo había hecho Otra pregunta antes ¿Que cuál era? No, yo pregunté Sobre Toda una estructura ¿Cómo puede ser Lo quiero ¿Eh? Ah, sobre De eso estaba hablando Sobre Pero yo ni sé ¿Qué estaba diciendo? Ah, el tatuaje Tatuajes y piercing Como práctica satánica Que quiere dominar El mundo También Sí, pero no sé Por qué estaba hablando No, porque iba a hacer referencia A la idea De cambio social Pero no sé por qué Exacto Entonces Esas ideas De expectativas recíprocas De eso estábamos hablando ¿No? Genera Que el sistema Funcione de manera Más Estable Y ese dinamismo Se mantenga Cuando aparecen Este tipo de cuestiones Que tensionan El funcionamiento Del sistema Porque van a tensionar La relación entre ellos Y el tatuaje Y el tatuaje Por ejemplo Pasa a ser una práctica Más y más regular Que pone en tensión Ese sistema social Y pone en tensión El sistema de la personalidad Ahí es donde pueden llegar A darse rupturas El problema es que El análisis sistémico Y el estructural Funcionalismo Automáticamente Lo que va a prestar atención Es la manera En que ese sistema Se adapta A esas nuevas condiciones Y a esas nuevas tensiones Que genera Un chico que vive Bajo un régimen Opresivo Que hace ver Que los tatuajes Son prácticas satánicas Un chico que ve Que otras personas Que quizás tengan Su misma religión En el mundo Se hacen tatuajes Y no matan a nadie Esas tensiones Que genera Ese tipo de prácticas Automáticamente Van a ser estabilizadas Diría el estructural Funcionalismo ¿Por qué? Porque va a haber Ciertas pautas culturales Que se van a A generar Transformaciones En el sistema social En el sistema institucional Se va a abandonar La idea De que eso son Prácticas satánicas O la prohibición En el caso de las reglas De hacerse tu actuaje Los procesos de socialización Y los motivos Que el sujeto Tiene para actuar Van a comenzar a cambiar Van a ser más flexibles Y por lo tanto Va a haber una adaptación De ese sistema A esas nuevas tensiones Y a esa nueva realidad El problema El problema es cómo explicar Cambios sociales Más amplios Y cambios sociales Más Radicales Desde este punto de vista Cómo explicar Una revolución Por ejemplo Una revolución política En ese caso El estructural Funcionalismo Tiende a Pensar En formas De estabilización De esos sistemas Antes que en la desaparición De los sistemas ¿Sí? A eso se refería Renata Cuando hablaba De La explicación Del cambio social ¿Cómo explicamos El cambio social Más radicalizado Desde este punto De vista? Por otro lado Esa idea De expectativas Recíprocas Implica también Cierta idea De pluralidad De lo social Y cierta idea De pluralismo De lo social Que aparece En algunas partes De los textos Que ustedes tienen Para leer Que algunos autores Críticos Del estructural Funcionamiento Han pensado Que el estructural Funcionalismo Es una teoría Que antes que tener Un cierto Valor universal Está pensado Para las sociedades Del tipo En el cual Tuvo origen ¿No? Sociedades Que se piensan A sí mismo Como sociedades Pluralistas Y donde Las distintas Las distintas Normas Y valores Etcétera Que se puedan Poner en juego A nivel del sistema Cultural Pueden ser El conflicto Entre esas normas Puede ser erradicado A partir De la institucionalización De ciertos procedimientos A partir De ciertos procesos De socialización Que impide Que esa pluralidad Que esas ideas Distintas De la vida buena Si se quiere Entren en conflicto ¿No? Una sociedad pluralista Sería una sociedad Donde Usted se quiere tatuar Bueno Tatúese Siempre y cuando No se tatúe Una Algo que sea Ofensivo Para otras personas ¿Sí? Usted Vaya a la escuela Con esos tatuajes Siempre y cuando Tengan cierto grado De Decencia No sé Estoy inventando Si usted se tatuó A una mujer Desnuda en la espalda Póngase una remera Para venir a la escuela No sé Por hablar de Y la pluralidad Estaría identificada En ese caso Con el bien común Lo que pasa Es que va a haber Sociedades Donde Para quienes La pluralidad Es el enemigo Número uno De la vida social Y no el bien común ¿No? Si yo estoy pensando En un régimen Que tiene una monarquía Religiosa ¿Qué pluralidad De religión Y ni qué pluralidad De creencia? Va a creer Lo que creo yo Y si no A la hoguera ¿No? Es decir La pluralidad Es una idea De bien común Precisamente En estas sociedades Donde El estructural Funcionalismo Nació Perdón Si yo me hizo tatuar Y una mujer Me tomó en la cara Voy a denunciar Que esta sociedad Que parecería Tan plural No lo es tanto Porque seguramente Me dejarían ser docentes Exacto Es decir También es una pluralidad Que tiene sus límites Exacto Si se explica La estructura De totalidad Más o menos Hermónica Si se lo van a explicar Al mismo De exponer Cualquiera de ustedes Que haya ido A la escuela secundaria Le han puesto límites A la forma De peinarse La forma De vestirse La forma De arreglarse El cuerpo La cara El pelo ¿No? Digo ¿O no? En la escuela ¿Qué te dirían Si vos entraras Con el pelo Hacías una escuela? ¿No te decían nada? Es decir que el pluralismo Tiene sus límites Digamos ¿No? Mañana vení con gorro Por favor Bien Eso sería todo por hoy Entonces Lean por favor ¿Sí? No están leyendo Las preguntas que hacen Se nota que no están leyendo Y que no están haciendo nada Básicamente Pónganse a trabajar Que este cuatrimestre Es corto Se les va a hacer corto